Hola que tal Mextalkers, hoy me encuentro en el municipio de Yautepec en el estado de Morelos que está a dos horas en carro de la Ciudad de México y venimos hasta acá para ver el paso a paso de cómo se hace el pan dulce Enjoy it! Hola que tal Don Beto, ¿cómo está? Muy bien, muy bien Díganos, ¿a qué se dedica usted? Mira, como puedes ver soy panadero Órale, no, pues a ver muéstrenos un poco las piezas que usted hace Ah, claro que sí, mira, estas figuras se llaman gusanos Gusanos Elote El elote Esta pieza se llama borracho Borracho Trenzas Estas piezas se llaman Peinetas Roles Es un poquito de surtido Y especialmente las conchas Estas son las que vamos a hacer hoy, ¿no? Las conchas Ok, ok, muy bien Bueno, pues yo ya me puse el mandil y ya medio me lavé las manos Entonces ya estamos listos para comenzar Eh, ¿cuál es el paso número uno, Don Beto? Ahorita te voy a explicar detalle a detalle lo que vamos a hacer para que puedas entender cómo se hace una rica y deliciosa concha Excelente, pues vamos a empezar ¿Qué tipo de ingredientes de la masa? 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 Harina Levadura Sal Azúcar Mantequilla Huevo Color color, sabor, vainilla y agua. Esos son los ingredientes para poder hacer la masa. Y también es necesaria la báscula, ¿correcto? Exactamente. Bueno pues retomando, para hacer dos charolas de conchas, es decir 30 conchas, ¿qué es lo que necesitamos? Muy bien, mira, vamos a elaborar la masa con los ingredientes que vemos aquí en la mesa y vamos a empezar con la harina. ¿Te parece? Muy bien. No más no te lo vayas a polvear. No, no, no. Vamos a hacerle un espacio en forma de volcán. Aquí así. Le vamos a agregar el azúcar. ¿Cuántos kilos de azúcar es eso? Exactamente es un kilo de azúcar para cuatro kilos de harina. Cuatro kilos de harina, un kilo de azúcar. Ok. Le vamos a agregar diez gramos de sal. Le vamos a agregar doscientos gramos de levadura. Dejamos un poco de azúcar. Justo. ¿Justice? Tengo la mano en la mano. Tengo magia yo. Ya paso el celular. Le vamos a agregar el huevo. 5 huevos le vamos a agregar el agua el color para que no esté tan pálido el sabor vanilla para que salgan unas ricas deliciosas y exquisitas conchas muy bien y la mantequilla vamos a agarrar un porcentaje para poder hacer otro tipo de pan con este poco de mantequilla ok y listo vamos a ensuciarnos las manos que te parece claro vamos a empezar y la mantequilla la mantequilla vamos a empezar ¿Ahora qué procede Don Beto? Muy bien mi querido amigo, mira, vamos a elaborar la pasta para la concha. Vamos a agregarle azúcar, manteca vegetal y harina. Ok, muy bien. Por el momento son todos los ingredientes. Vamos a mezclarlos y vamos a hacer la pasta. ¿Te parece? Ok, vamos a hacerla. Genial. Genial. Listo mi querido amigo, con esto vamos a hacer la pasta para la concha. Ok. Bien, ahora, ¿cuál es el último paso Don Beto? Muy bien mi querido amigo, mira, vamos a hacer ahora sí las bolitas para la elaboración de la concha. Ok. Te voy a pasar unos tantos para que tú hagas las conchas y salgan deliciosas. Vamos a ver. Muy bien. Paso esto. Ok. Y vamos a hacer las bolas de esta manera. Vamos a apretar un poco de esta manera. Le voy a echar un poco de grasa a la charola para que no se pegue. Y las colocamos en la charola. Estoy bien malo yo para esto. No me digas. Así. A ver, vamos a ver si me sale. Más o menos. Más o menos, ¿no? Vamos bien. Para ser la primera vez estoy bien. A ver, con la izquierda tal vez soy mejor. No, 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 no soy muy malo para esto ahora. No te preocupes, así empezamos. Ahí va, así se queda. Ok, ok. La agregamos. Un poquito grandecita, pero... Ahí está mi querido. Ok. Vamos a llenarla con 15 bolitas. Muy bien. ¿Parece? Llego un poco de manteca. Listo. Vamos a utilizar la pasta que hicimos. Previamente, ¿no? La... Exactamente. Un poco de harina. Aquí tengo pasta. Igual lo voy a hacer un poco de bola. Bueno, y una vez que ya terminamos eso, don Beto, yo ya me cansé un poco, la verdad. Bueno, yo también. ¿Cuál es el último paso de aquí? El último paso, ya tenemos la concha lista y preparada. Ahora le vamos a agregar la imagen más popular. Con esta espátula dobladita, vamos a darle la imagen a la concha. Y listo, mi querido amigo. Ahí tienen las conchas. Solo esperamos un poquito que esponje para poderlas meter al horno. Ok, bien. A ver, vamos a ver un close up aquí, por favor. Excelente. ¿Cuánto tiempo aproximadamente esperamos para que se esponje, don Beto? Un aproximado de 20 minutos a temperatura de 140 grados. 140 grados, 20 minutos, ¿correcto? Así es. Muy bien, pues vamos a ver entonces. Bueno, y pues ya únicamente tenemos que meterlo al horno, ¿no? Así es. Con mucha precaución vamos a meterla al horno, ¿te parece? Ok. Listo ahí. Pues ya está, amigo. Aquí están las exquisitas conchas, papá. Muy bien. Mira. Ten cuidado, no te me vayas a quemar. Pues ahora tengo que probarla. Soplale, soplale. Ok, ok. Muy bien, Mextalkers, pues... ¡Exquisita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!